Un año más las entidades de derechos animales reclaman el fin de la vivisección en el Día Internacional del Animal, llamado de laboratorio. En valenciadefensanimal.org, por noveno año consecutivo, ha denunciado públicamente los métodos especistas que todavía se utilizan en nombre de la ciencia. Su demanda se ha dirigido a todos los agentes implicados, como científicos, docentes, alumnado, profesionales de la medicina, los y las consumidoras y a todos los estamentos oficiales. La Organización Internacional Igualdad Animal ha llevado a cabo diferentes acciones en el Estado español. En Madrid, Igualdad Animal ha protestado ante el madrileño Hospital Universitario La Paz, que cuenta con un animalario en el que se experimenta con cerdos, ovejas, conejos, ratas, ratones y hámsters. Los y las activistas han acordonado la zona y han dibujado siluetas de animales usados en la experimentación, simulando la escena de un crimen, para finalmente reclamar el cese de estas prácticas. En la Plaza Sant Jaume de Barcelona, los y las activistas han mostrado carteles con imágenes reales de experimentos realizados con primates y de macacos de la granja de cría para la experimentación Camerney en Camarlas. Han pedido el cierre de este centro, recientemente investigado y denunciado por la asociación y el avance hacia una ciencia ética sin víctimas animales. Y hoy, que es el Día Internacional de l'Animal de Laboratorio, queremos recordar que existe este lugar, que existe un patimiento de los animales que son víctimas de este comercio injusto y de estos laboratorios, y queremos reivindicar una ciencia que no maltracte los animales. También en Barcelona, un conejo gigante ha acompañado Ánima Naturales en la recogida de firmas de la Iniciativa Ciudadana Europea a favor de la abolición de la vivisección, dirigida al Parlamento Europeo. Es tracta d'una iniciativa de carácter europeu. Es necesiten un millón de signatures per recollir d'aquí fins al mes de novembre, en el que s'entregaran al Parlament Europeu per obligar-los a debatre aquesta iniciativa, que és la proposició que es prohibeixin els experiments amb animals en la vivisección sempre i quan hi hagi alternativa i existeixi, i en el cas que no existeixi l'alternativa, que es potenciï la investigació d'alternatives que suposin una investigació ètica i que no es facin servir animals. Para que sea aceptada la iniciativa ciudadana, necesitan un millón de firmas procedentes de todo el territorio de la Unión Europea antes de noviembre de este año. Se estima que más de 115 millones de animales son matados al año en el ámbito de la experimentación animal, 12 millones en la Unión Europea y aproximadamente 1,5 millones en España, según datos del MARM. Experimentos biomédicos, cosméticos o militares para los que ya existen alternativas al uso de animales no humanos. La Universitat de Harvard de Medicina, que és la universitat més prestigiosa del món, és puntera a nivell, bueno, qualsevol coneix el que vol dir Harvard, ha creat un mètode alternatiu que ens permitirà reduir fins a un 90% l'ús d'animals en proves. Això ens està dient que si hi ha voluntat es pot avançar cap a una ciència que no reclami que els animals siguin maltractats. El problema avui en dia és que hi ha una legislació que està bastant més endarrerida del que està la pròpia ciència. La fecha del 24 d'abril fue establecida en 1979 por la Sociedad Nacional Antivivisección de Inglaterra como el Día Internacional del Animal Llamado de Laboratorio, en conmemoración de la fecha del nacimiento de Lord Lodwing, uno de los fundadores que desde 1875 lucha contra la experimentación con animales no humanos.